Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos a la comisión número 15 de promoción de un desarrollo económico y en esta vez colegiada con calles, estacionamientos y nomenclaturas. Le doy un solo en la voz a nuestro secretario. Gracias. Buenos días a todos, siendo las 11.59 minutos del martes 17 de diciembre de 2017, voy a dar de 2019, perdón, voy a dar paso al punto número 1 que es registro de asistencia y declaración de coro. Miren, Guadalupe González, González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Luis Arturo Casillas, Peña. Justifico. Víctor Samuel de la Torre, Hernández. Presente. Bertalena Espinosa Martínez. No, 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 no. María de Carmen Yalegos de la Mora. No, 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 no. Ella está multiplicada. Ella ya está multiplicada, está en probaduría. Sí. María de Justicia Frangel, ¿Ciengra Policia? Presente. Héctor Medina Robles. Presente. José Antonio Bacésar González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Bueno, les informo que nos encontramos Tenemos siete de los diez integrantes de ambas comisiones, por lo tanto tenemos colombia. Perfecto. Voy a dar paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día de su caso aprobación. Punto número tres, información sobre la nomenclatura patrocinada por FIDETUR. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, cláusula. Tenemos como invitada la licenciada Claudia Navarro, directora de Planecubilidad. Gracias. Me acabo con que no, es lo único que ponga vemos. Bueno, si está de acuerdo, no va a tener tiempo, no va a pasar. Entonces pasamos a número tres, que es información sobre la nomenclatura patrocinada por FIDETUR. Bueno, pues muchas gracias. El tema de FIDETUR, como los que nos han enterado, pues Claudia, la directora de Turismo, ella es la presidenta de FIDETUR. Entonces hay un, obviamente, pues un fideicomiso, hay dinero ahí de los dieciocho municipios que lo conforman. Y Claudia viene a darnos, este tema es solamente informativo, y Claudia viene a explicarnos, porque ahora le tocó a TEPA una fuerte cantidad de dinero en cuanto a nomenclaturas. Entonces, Claudia nos va a explicar. Adelante, Claudia. Bueno, nada más para comentarles, de lo del niño, que te comiso a FIDETUR, lo que nos aprobaran, señalética interna. El proyecto primero era para señalética externa, pero la Junta Estaba a un L Octave a veces y el él me dijo, ¿sabes qué? no voy a dar señalética externa porque ya el gobierno va a arreglar las carreteras y va a poner señalética externa en todos los altos de Marisco, hay 6 mil millones de pesos ya aprobados para eso ya creo que ya iniciaron y me dicen no vas a hacer señal en eso porque no tiene caso, vamos a ir a la solicitud, vamos a quitar la señalética pero me la autorizaron para señalética interna de todos los municipios porque muchos municipios no tienen ni por ejemplo nosotros no tenemos nada no hay niña, no hay niña ¿muchas? no hay niña, no hay niña no hay niña, están pidiendo que para volver a su ayuramiento, hay una que dice el sistema de desecidado, otra está en la edición y había una edición también, sí había varias señalas, yo tengo la idea en el que me va a dar un mes, porque está todo bien, entonces hay que buscar donde están porque no le damos necesitar unos cuantos nos dan unos todavía por reforzar Sí, lo que ya esté utilizando, que lo quede como bajura. Entonces, nos sacamos, nos tocamos a los 18 municipios que representamos Alto Sur, que conformamos Alto Sur, somos 12 de Alto Sur y 6 de 100 atestantes que vamos a hacer el periodismo. Y a todos se invirtió a un nivel y medio y se utilizó para que todos se vieran en la zona de edificio. O sea, ¿todos parejo? ¿A pasan el puerito más chiquito y el puerito más grande? ¿Cuánto parejo? Aferpan un poco, poco, poquito más. ¿Cuánto? El 1 me llaman entre los 18 y 18. El 1 me llaman entre los 18. El 1 me llaman entre los 18. Y por lo menos que pago al año. Pero hace años que no le había dado. Exactamente, porque se lo robaron. ¿Por el fin de comienzo? Por ese. Hace años que se producía un peso de crédito. No, se llevaba a dar los 18. ¿Cuánto? 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 Entonces, ¿qué más aportan? Entonces, ¿qué más aportan? No, es que entiéndame que yo, la verdad, ese primer año y yo no puedo llegar a decir, yo me voy a entregar con, con pruebas de que nosotros somos los que más aportamos. Todo debería ser salido, inclusive, era pleito de Eulogio con el encargado de comiso. ¿Por qué? Porque todo le daba al agua de Moreno. Eulogio peleaba todo para separarte. Pero ahora el agua ya se separó. Sí. Los lagos pertenecen, el que se separó fue San Juan. San Juan. Lagos pertenecen a dos noches. Sí, bien. Los noches. En algún momento lo platicamos con Willy, que se nos pudiéramos separar y lo estar realizando. ¿Eso es lo que pasa? Yo tengo una hoja, yo tengo una hoja de 3 millones de pesos que hubo este año, y la aportación del quideicomiso TEPA aporta 1 millón de pesos. Todo lo demás. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no se me hace justo que entres a la repetición para eso, ¿no? Pues ya la repetición para eso. Pero es que no decidas que deciden, no decidas que tú. No, no, no. Es que ya nos separan una punta, ¿cómo preparan? No, no, no. No, no, no. Entonces yo dije, bueno, primero me lo voy a hacer como amigos a todos, para que no... Y los del espíritu de Estado. No, y luego ya te hice yo a sacar recursos para TEPA más que para ellos, pero ahorita no puedes, porque ahorita todos están en la expectativa. Por ejemplo, Valle de Guadalupe aporta cero pesos. Mexicana aporta cero pesos. Cañal de Obregón, 10 mil pesos. O sea, ¿sí me entiendes? TEPA es el que más aporta, pero ellos también. Es que, pues, no es justo, estamos todos en el quideicomiso, y se agarran de luz del peleadero, y si yo llevo y les digo, pues ni... En una punta yo les dije, aquí está la hoja de lo que aporta cada municipio. Si yo me los quiero chingar, yo no puedo. Sí. O sea, porque esta, TEPA es el que más aporta. Sí, sí. Entonces, no se valen tanto que me voy a hacer la hoja con todos ustedes, para que prueben todos los proyectos y hagamos un equipo todos de trabajo, y si no hay empleo ni nada. Entonces, yo voy a compartir. Yo así les dije, voy a compartir con ustedes lo que TEPA tiene más. Exacto. Sí. Pero a eso estoy haciendo yo, cofa, y si yo quisiera les quito ahí a esta señora. Sí. No, tranquilo, no traigo. Es lo que dijiste, hay que ganarse de confianza de todos, y ya tenedores de los clientes. Sí. Entonces, por ejemplo, a ellos, a todos los municipios les tocaron dos, dos de dos. O sea, dos de una. Yo agarro siete. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. A ellos les tocaron uno de tres a cada uno, y yo agarro dos para otro. Sí. O sea, entonces, sí, no es para ello. O sea, si hay una proporción mayor para TEPA, era lo que les preguntaba, si hay una proporción mayor para TEPA, y si tenemos en eso un buen honor, un poco más. Y le damos todo el de la decisión. Pero sí, ahora, yo logré tomar poquito más para TEPA, que a ellos les di para ello a todos, pero sí logré tomar para TEPA. Es más, yo, este es el que yo ya tengo, que puse el centro histórico, o no se lo voy a pasar, museo, centro histórico, este, santuario del Señor de la Misericordia. Puse parte del peregrino, porque yo creo que de aquí en adelante ya ese parque se va a usar mucho y va a ser algo bueno. Y puse, ya no puse núcleo de feria, puse, este, en vez de núcleo de feria, le puse parte bicentenario. Porque así se llama, oficialmente se llama parte bicentenario, y yo les iba a pedir ahorita en la junta que sigue, que Manuel, todo lo que ya se maneje del núcleo de feria, se llama, se maneje como parque bicentenario. Es el nombre oficial, ¿no? Sí, es el nombre oficial, ¿no? Es el real. Es el real. Y todo el mundo dice, el núcleo de feria, ya vamos a confirmar a la gente que se llame parque bicentenario. que se ponga más café. Sí. Es verdad. Es que yo, ¿no? Es verdad. O sea, ¿y si a los no quieren poner esos? ¿Eh? ¿Esto ya no lo hicieron? Ya no lo han instalado. No. Ah, no lo han instalado. Porque abajo se van a poner entre... Para que el secenario abajo no... Sí, podemos poner el ciclo, y puedo decir una cosa. Es de esos. Porque el parque es para todo el año, y el núcleo nada más sería las fiestas. No, estoy completamente de acuerdo, pero si hay que ponerle algo. Cuando la gente viene después, tú vas al... ¿Qué traes? Un lugar. Es que iba a picar en peligro, dentro de mi cuerpo. Tú vas a algún municipio, a algún país, a donde vayas. Y si quieres saber dónde son las fiestas, no me estás preguntando. ¿Cómo se llama el parque? ¿Dónde son las fiestas? Tú preguntas dónde son las fiestas. Y en toda la región se llama el núcleo de feria. En León. O sea, toda la región se llama el núcleo de feria. Hay un núcleo de feria. Entonces, puedes llevar el nombre, porque ese es el parque, y abajo... No, no. No, no. El parque es el núcleo de feria. Sí, estoy haciendo la propuesta. O sea, el nombre está muy bien, porque él sigue siendo. Sí. Pero hay que llevar el núcleo de feria. Para que en ese parque es el núcleo de feria. Está bien. Sí. Está bien. Sí, ok. Se lo voy a pasar. Esto no puede salir nada. Nada del mandamiento. Ni un nuevo tipo de mandamiento. No, porque están haciendo el núcleo de feria. No, porque están haciendo el núcleo de feria. Entonces, aquí hay un... Aquí hay un ladito. Ahora que se nos va a pasar. Es un logo que nosotros ya escogimos de Alto Sur. Se llama Alto Sur, la tradición de México. Así se llama el que escogieron todos que lo votaron. La tradición de México. A un ladito lleva el logotipo de Jalisco de México, de Jalisco y del Fideicomiso Alto Sur. Que ya está también un logotipo y es lo que tiene que aparecer. Este... ¿En la nomenclatura solamente está lo de la cabecera municipal o hay alguna otra...? Solo lo de la cabecera municipal. Solo lo de la cabecera municipal. Ajá. Si cada quien va a poner lo de su cabecera municipal, lo que cada quien quiere como... No es ya la delegación. No, me refiero que hay a lo mejor algún punto turístico dentro del municipio, pues, pero fuera de la cabecera municipal y no sé si ahí están tomando cuentas. Yo también tenía la tarea de hacer esto con Solano. Que la ermita de no sé qué... Que me apoyara para que vieran los puntos que hace falta y dónde se tienen que poner, que no afecten ni a nadie, en las calles ni nada, donde él sepa que se tienen que poner. Y él, estos lugares donde se van a poner, él me dio las indicaciones donde se pueden poner y las flechitas y todo lo que ven, este trabajo lo hicimos Tránsito y yo. Este, Víctor y yo nos pusimos a hacerlo, la señal para acá, la señal para allá, todo, porque tuvimos que mandarlo todo... Ya tienes que mandar su ubicación para que tenga... Ajá, para que ya esté en la zona de las plantas y ya nada más está pagado el montaje y todo tránsito de aquí no va a ser. Oye, ¿y las delegaciones no pueden entrar? Sí, pero... Pero mamá, ¿cómo están? Son cinco o seis. Porque, o sea, turismo no nace de aparecer a un lugar. Eso no va a corresponder a los círculos. No, no se alcanza, le dieron tres. Le dieron, te dieron seis chiquitos. Le alcanzaron dos. Ocho y diez. Son diez. Son diez. Son diez. Nada más por eso son diez. Sí. Entre los perros. Por eso te decía, por eso te decía que cómo... ¿Y a lo mejor no nos tocó más? Porque yo no lo voy a sacar más. Imagínate la rita que fue nombrada con la flecha así, ¿a dónde va? No, no, no. O sea, se ponen... Lo que le decía el chaval. Por ejemplo, en el Capilla de Pipillas hay Temazcal. O sea, ahí es donde lo vas a señalar, no vas a poner aquí Temazcal. Pero háganme cuenta que, por ejemplo, esas señaléticas de Temazcal ya se tienen que poner en la federal o estatal. Temazcal. ¿Y eso es pedir permiso? ¿Y eso es pedir permiso? ¿Y eso es pedir permiso? Sí, claro. El Temazcal es particular. Eso debería el doctor hacerlo. Sí. Yo quiero promoción para mi negocio. Claro. Sí, sí, sí. Es un atractivo turístico que tiene. ¿Por qué así lo ha manejado? Pero... Es particular. Pero es particular. Sí. Sí. O sea, pero por ejemplo, hay muchas cosas que son turísticas en las delegaciones que tenemos que explotar. O sea, ¿sabes fuera? Te dice ya una piedra ahí. Esa era la piedra en la que... Sí. 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 Estamos abarcando carreteras federales. Sí. Sí. Sí se puede. Se pide un permiso. Que estoy seguro que con eso no se van a guiar nada más a ver que hay... Y este, eh... Ollegas. No, pero... La gente que le gusta pueblear. A ver. Pero vamos pensando, regidoras, que pongan el de museo. ¿Dónde lo tienen que poner para que sea una cosa derecha? ¿En la entrada de Tepa solamente? La Alameda. La Alameda. Solamente. Si ustedes se fijan, yo abajo, en medio, puse la ubicación. Pusimos la ubicación de dónde se van a ubicar, porque ellos van a llegar y empezar a anclar y todo. Y las ubicaciones, todas, la mayoría, son desde la Glorieta del Huevo... ¿Pero cómo? Hasta... En la Glorieta del Huevo va a haber una de tres. El que tiene es ocho o tres. El que dice que todas las señas son para... Así es. Que sigas derecho. Tianguis Textil, Núcleo de Feria y Centro Histórico. Eso se va a poner a un lado del Núcleo de Feria, porque me dijo Solano que sí es municipal todavía ahí. Sí. Un pedazo que primero lo va a poner. Y luego, si avanzas más, vamos a poner en el semáforo donde está por la avenida González... González... González Flores. Alagreto. Alagreto González Flores. Y para dar vuelta al Núcleo, ahí vamos a poner uno de tres también que dice Centro Núcleo de Feria o Parque Bicentenario. Y este, Cianis Textil, porque dice que la gente, es más gente la que llega de la calle, de la carretera a Núcleo, que de la carretera a Núcleo de Feria. No, y de todas maneras no te serviría por el otro lado de la carretera. Pero en la autopista sí está. Digo, en la carretera sí hay todavía. Y... Vas al hospital. Ahí debería de ser, Claudia, a traer su pista o de entrada de acá. Porque aquí donde lo vas a poner, ¿es el semáforo o si hay? Ah, bueno, pues entonces ya... Solano que ya nos diga más un... No, 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 no. Por eso una opción para... No, no, no se se explica. Si alguien más tiene otra vista que lo ha... Que sí se ve donde está, pues el que... Y que nos alcancen a ver las muertas. No, 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 no. Y si ya existe ahí... No, 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 no. Tienes que... Como el que tiene tres detreros, solamente tienes que tener tres quiebres. Si no, no te va a hacer creer de nada. Así es. Por ejemplo, si usted podría... No. No. Es difícil. Es difícil. Pero esto no está analizado antes de... No. Colocar flechas, por ejemplo. Sí, sí. Sin agregar... A ver, vamos pensando... Vamos pensando... Vamos pensando... Y no más tienes el túnel de tres litros. No, a lo que me refiero es que a la mejor... ¿Dónde lo colocas? Porque la flecha... Aquí está paralelo... Pero no hay... No hay... No hay... Eso es lo que yo digo. Por ejemplo... Estos de tres... Estos de tres... Donde está la gasolinera de... 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 Pero si vienes del... De la otra pista... Por eso las flechas están volteadas... Una... Porque se va a poner uno así. Y el otro... Del otro lado para el otro. Están pensando para eso. Nada más... Están pensados para eso... Y las flechas y se fijan por ejemplo... Museo... Está pensada también en la flecha de un lado de otra. Porque ya usted no sabe de dónde va a poner. Pero simplemente es una L si no... Si no... Nada más parece que no se repita. Que lo pongan... Si no... Por saliente del paso... porque ya no lo voy a olvidar, hay que ponerlo donde sea, como no viene caso ¿Lo hizo Solano? ¿Lo hizo Solano eso? Me dijo Solano y este... Yo creo que los uso... Ahí está la lista ¿Por qué salió de todas las escrituras? Pero sabes que, rey y ahora, que si vienen de la autopista y yo con tres letreros, ¿cómo haces llegar a las personas aquí? ¿A dónde? Si en la autopista, al señor y al señor, ¿cómo le haces? Con tres letreros Por lo visto en todo derecho, llegas a la plaza y en la plaza... ¿Cuál plaza? Aquí al centro, está muy bien, ¿por cuál bajan? No son tan fáciles, cuando tú ya estás en el centro de la ciudad, es muy fácil Pero tú tenías idea que vienen a un cerro Pero tú tenías idea que vienen a un cerro Pero lo que estoy en el cerro, yo estoy en el cerro Entonces, imagínate que nada más, para que la gente pueda fijarse tiene que entrar por la misma ruta No, no, es que mejor tenemos tres letreros Yo creo que aquí lo importante es que, bueno, esto es con lo que contamos y se va a colocar aquí porque aquí es donde funciona mejor Y el color es azul Porque el azul es el de turismo que manejan aquí todo México El azul es el parque, va a ser en coloración Estoy de acuerdo Pues a lo mejor en la segunda etapa, el año viene a ver cuánto teníamos y en todos los municipios Y la otra es también informarles que, aparte de esto, también logré bajar a otro recurso Y vamos a poner en todos los municipios de los 18 altos sur En este caso solamente son 11 Y sí tuve que dejar a 7 fuera A los 7 que no aportan ni un peso Y vamos a poner unos, se llaman Mupin Ahorita se los voy a pasar Ahorita se los voy a pasar Ahorita se los voy a pasar Son Mupin Son paneles solares Son bonitos Y son los que los ponen en las banquetas Ajá, se llaman Mupin Tienen panel solar para que alumbre Y yo le pedí al proveedor que a los lados pusiera conexiones de celula Para que la gente llegue y cargue su celula Y entonces están esperando el camión ¿Cuánto? Uno por municipio que está 80 mil pesos que han usado Híjole, solo uno sabe Pero también han usado Uno por municipio Pues lo tienes que ubicar en el lugar Es lo que es Mupin Esto si lo tienes que ubicar en el lugar donde esté también vigiladito Porque si yo... Y ese tiene dos caras Una cara va a ser... Vamos a poner el logotipo ¿Tiene banca y todo o qué es...? No, no tiene banca Es un... Si, 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 si los han visto en los lados Tienen cada lado de la banca Yo piense que es para otro camión Yo también... Yo también... Pero por qué no lo gestionan los servicios Nosotros mismos lo podemos complementar Si... Porque hay... Así está la de todo De reciclaje No estamos... Yo había pensado... Yo había pensado... Esa banqueta Esa banqueta es mi amor Sí, está... Pero enfrente... En el... En el... Yo decía también, ¿saben cómo? Pegado en una banca de la Corsa Morelos Pegadito en una banquita Para tranquila En la Corsa Morelos Enfrente de la carota Ahí sirve mucha gente La gente se puede sentar a cargar sus celulares Y pueden ver la información que estés expandiando Ahí... 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 Ahí me asusta más... No, pues que se estudie... Tenemos que cuidar... No, es que ese instituto no se sirve No, no, que se estudie... No, no, no... No, no... No, no, no... Es que... Tenemos que cuidar las maneras Es correcto De la... De cuando va a año No tiene que haber... No, no, no... No, se ve que no es ya donde está O la... Esa es la cultura Parece que hay un espacio Que lateral no hay Pero puede haber otros puntos ahí Sí, pero... Lo que le he pensado no, eh No, o acá frente La parroquia La parroquia La parroquia El de este lado La parroquia La parroquia La parroquia La parroquia No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Si, te vas a buscar No, no... Imagínate... Muy bien No, no... No, no... Creo que la información Con eso nos queda Y yo... pero si acá y si podemos hacernos como decía Víctor, de una vez que lo platicaras con los de reciclajes y podemos hacer la banquita siempre va a estar bien esa banquita pero eso es lo importante que si se use y que esté en un lugar donde no nos vayan a robar la conexión lo que si, cuando hay enchufes que son de uso rudo y activado y con antivandol porque si no se usa con seguridad es para es la observación de que estás informando de ese mumpit y que posteriormente se les interesa donde se va a robar vamos a pasar al punto número 4 que son puntos valios ¿alguien tiene algún punto valios? para conectar celulares y de un lado de un lado decimos que todo el tiempo vamos a estar presumiendo por ejemplo ¿quién sigue en la siguiente feria? los de Mexicaca todos vamos a poner la información de los de Mexicaca por un lado y por el otro por ejemplo Casa del Artesano Tiamis Textil el casting el casting de Señorita de Pabri la feria estar presumiendo lo que nosotros cultura todo lo que ustedes necesiten que yo ponga aquí está abierto el espacio si alguien dice oye Claudia el mes que entra va a haber un curso de 12 cada 15 días cada 15 días estar cambiando la información y está abierto para todas las dependencias no es nada más para turismo lo voy a compartir con todos los que gusten y del otro lado vamos a poner la información de los municipios para apoyarnos hasta que vean las ferias que siguen y apoyar a todo el mundo muy bien muchas gracias pues si no hay ningún punto va adiós entonces pasamos al punto número 5 que es la clausura siendo las 12 horas con 24 minutos vamos por clausurada esta comisión colegiada de desarrollo económico y turismo calles, estacionamiento y nomenclatura muchísimas gracias gracias